La toca con López Lo trabaja pacientemente Este instante del partido El toque de López Se viene Pérez Graci Al arco ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Neubes La cagó del ángulo Pérez Graci Pero ¿dónde la puso? No se puede creer ¡Qué clase! ¡Qué talento! Una obra maestra Una obra de arte Dignas de estar en un museo Y a falta de un minuto Lo empata Neubes Neubes 3 San Lorenzo 3 A Juan Maglier Que también hace su presentación Tiro para correr Medina ¡Gol! ¡Gol! De Neubes Aparece por el medio Justito para desviar La Pérez Graci Lo da vuelta La letra En 8 minutos Lo gana Neubes 2 a 1 Esas energías Quieren entrar todos Me parece tanto del lado De Kimberley Va a dar la compa De Grazi ¡Gol! Llegó el empate ¡Gol! De Kimberley Va a arrancar el empate La formó toda Más que a Vardala El que definió fue Pérez Graci 3 a 3 Ese rombo cerrado Ahí podemos ver como se cruza ¡Enzo! ¡Gol! De Kimberley El remate de Enzo González Mendes para romper Y la cabeza de Manu Pérez Graci Para mandarla a guardar La raza celeste El equipo del gallego Sánchez Descuenta 2 para Kimberley 1 para Boca Martínez Conde La jugó ya para Pérez Graci Que gana ante Maldonado La abrieron para Martínez Conde Y va Pérez Graci ¡Gol! ¡Gol! De Newell Que descuenta A poquito Newell Como bien decías Empieza a quedar No es momento para quedarse Ahí está ¡Ojo eh! Pérez Graci Que viene El paso al medio Para Renate ¡Renate! 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 La niña roja Pérez Graci Que toma carrera Se viene Pérez Graci ¡Gol! ¡Gol! De Kimberley Lo hizo el número 7 Lo hizo Pérez Graci La falta de 2'27 Kimberley Está buen de partidos Gana 2 a 1 Irá el 7 Y ahora se viene el número 7 La pisa hacia atrás Tiene que buscar un pa... ¡Ah! Si lo hacía Era un golazo El toque de Pablo Marconi ¡Uuuh! Lo que hizo Pérez Graci Tremenda magia Del número 7 No terminó en nada Más que en un lateral ofensivo Para Kimberley También entre semana perdieron con Racing de Córdoba Por Copa Argentina La tiene el número 22 Se viene Pérez Graci ¡Está bloqueo! ¡Gol! 10 minutos 30 segundos En este preciso instante Girando Trabo Pérez Graci Se la lleva Manu El taco Se la dejó muy bien Está limpando Que no pudo hacer el rebote Muy buena marca Porque ya recuperó dos pelotas El envío directo para Pérez Graci La pivoteó hermoso ¡Pire! Y la saca impresionante Muy buena Sí, sí La voy a empezar a implementar con mis jugadores ¡Ah! Lindo taquito de Pérez Graci El perro El envío largo para Pérez Graci Buen control de Pérez Graci A los futbol playa Sigue Pérez Graci Sí, fue un golazo La tiene Pérez Graci Le pasa por izquierda Pérez Graci Señores Es un alubio Bueno, ocupa su puesto Pérez Graci ¡Remate! Buena volada El envío del equipo de Rebeck Roba arriba Pérez Graci ¡Lacamoire! Joel Lacamoire con una intervención fantástica Realizan un corte al lado opuesto Precisamente para encontrar estos huecos Y estos pases filtrados La lleva Lacamoire ¡La perdió Lacamoire! ¡Sí, bien! Falta Es roja, ¿no? Sí, sí Y es roja Expulsado Expulsado de Lacamoire Bien echado de Lacamoire Evitó, es cierto, lo que era el gol Pero Lo agarró Dentro por parte de González Mendy Pérez Graci Tiene que mandar esa pelota al cielo Maggiabdalo la tiene con vida ¡Qué bien! Lo bajó Pérez Graci Por favor, se viene el 7 El pase para Enzo González Mendy Vía Falcord De 2021 Argentina Y obviamente, bueno ¿No? Complétela usted La Copa América Se viene Pérez Graci Patadón de Mati González La anterior fue clara Para Racing Encarecidamente La pelota Que viene pinchadita Salva Pérez Graci Y Gallego Sánchez La recupera Bogni Jugo para el flaco Werner Atención que se viene el 2 Por rematar Werner Amago ganó el corner En el talar Antonelli Barcelona Excelente el cierre De Pérez Graci Ahora surge Pérez Graci A marcarlo aquí Al número 6 A Will Plena el piso Y claro ¿P thereo? Día No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.